Ahora sí, muy buenas noches, locatán, locatán y arriba, arriba la manito, eso La gente más alegre, caramba, ahí en el fondo Eso, salud, salud, ahora sí Porque lo bueno se hace esperar, sí o no Claro que sí, toda la vida Desempolvando canciones en la voz de Magdalena Ceballos El osito del amor Arriba, arriba, báilalo mi amor Gózalo así, báilalo así, gózalo así Con los polares del colador ¡Uh! ¡Hurra, hurra, 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 hurra ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! A la zona del bueno, ahora sí Y el osito del baño ¡A la zona del bueno, ahora sí! ¡Uh! ¡Eh, ay, ay! ¡Uh! 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 ¡Aquí está la cervecita! ¡Muy bien! 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 ¡Salud, salud! ¡Adiós! ¡Adiós! Poquito a poquito seguimos calentando Se vienen pantaleros de balos El osito de la gola Ahora sí Esto suena y dice así Música Música Hola, hola Hola, hola Seguimos recordando para la gente del fondo Qué bonito Hola, hola, hola Seguimos bailando, seguimos gozando Muchísimas gracias Salud, salud Arriba de la cervecita eso Ahora sí Seguimos recordando Esto suena así Y ya seguimos en el cuerpo de baile Presiono eso Eso Brr, brr, la, brr, la, brr, la, brr, la, brr, la Uh Ahora sí Eso Báilalo, sólo báilalo, sólo báilalo, sólo báilalo, sólo con el asunto del amor ¡Esto! ¡Uh! ¡Ahora sí! ¡Viva! 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 ¡Uh! Bonita más, bonita más, bonita más, bonita más, mi amor Arriba la cervecita, ¡eso! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay, mi amor! Goza el corazón En la vida, goza la vida, ¡eso! ¡Ahora sí! ¡Oh, oso! ¡Oh, oso! ¡Oh, oso! ¡Oh, oso! ¡Oh, oso! ¡Se viene el osito del amor! ¡Uh! ¡Ay, ay, así, así! ¡Ay, ay, así, así! ¡Ay, ay! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Dale con la puta! ¡Dale con el casco, mi amor! ¡Uh! ¡Sí! Osito del amor, Magdaleno Ceballos Osito del amor, Magdaleno Ceballos Y los polares del buen flor ¡Uh! Los polares del galo son del ladronenta, mi amor! ¡Sí! ¡És!!! ¡Estoy! Tres panores! ¡Uh! Qué bonito Para él y de producciones En lo mejor en lentes Cuartadito para toda la vida ¿Sí o no? Vamos, osito En el escenario internacional Osito del amor Magdaleno Ceballos Y los polares del folclor Canta Magdaleno Que se viera con los demás Ay, que se viera con las tías Santa María, Roselí Con el suelo de rato ¿Tú hubieras conocido antes? Que se viera con los ídolos Ay, que se veía feliz Nos amaríamos felices Que se viera con los ídolos Que se viera con los ídolos Todo mi cariño ya te merece No lo dejo olvidar La que se viera con los ídolos Que se viera con los ídolos Al menos que se viera con los ídolos Al menos que se viera con los ídolos Que se viera con los ídolos Al menos que se viera con los ídolos Al menos que se viera con los ídolos Para la familia de los ídolos Ay, que se viera con los ídolos Ay, que se viera con los ídolos Ay, que se viera con los ídolos Vámonos por siempre Bienvenidos Unos colegas maestros Caramba, gracias Gracias, gracias por venir Y en esta bonita manurrada Vamos a compartir Vamos a bailar Vamos a gozar Pero sin llorar ¿Estamos bien o no? Claro Eso Ahora sí Seguimos así, ¿no? Seguimos recordando, ¿sí o no? Toda la vida Ahora sí Esto suena Y es así Dejo una noche en misajillas Feliz, que no me explico Dejo una noche en misajillas Feliz, que no me explico Que me explico Porque España nació Aquí hay las timbas A mí A los chotanes Sí o no Porque España nació Aquí hay las timbas Porque España nació Aquí hay las timbas El fuerte A mí Canderas muy lejanas, mi amor Ay, me voy a ir Por tu mal amor Eso Arra, 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 arra Arriba, arriba Báilalo, gózalo, mi amor El tiempo se caerá pronto De unirnos para siempre, mi amor El tiempo se caerá pronto De unirnos para siempre, mi amor Sobran barreras del mundo Que puedan nos separar Sobran barreras del mundo Que puedan nos separar Ay, ay, ay Báilalo, gózalo, mi amor Por cantar mentiras Por tantos engaños Yo me voy de tu lado, mi amor O-o-so, o-o-so O-o-so, o-o-so El ocito del amor Cuando palomitas en un solo nido, vivirán niños con los dos corazones Cuando palomitas en un solo nido, vivirán niños con los dos corazones ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mi amor, palomitas en un solo nido, si una corazón El destino quiso que estemos juntos, mi amor ¡Las familias, Arnés! ¡Arriba, arriba! ¡Los forman y sabe a la vida! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Famela Valdés! ¡Salud, salud! Desde el fondo de una copa voy a cuidar de ti, y las cantinas y los bares quedan de ti. Desde el fondo de una copa voy a cuidar de ti, y las cantinas y los bares quedan de ti. Desde el fondo de una copa voy a cuidar de ti, y las cantinas y los bares quedan de ti, y las cantinas y los bares quedan de ti, y las cantinas y los bares quedan de ti. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Dónde están la gente de Yakumapa arriba en la mano! ¡Arriba en la copa! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí! 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 ¡ Por amor, puro y sincero, eso yo te entregué el corazón De tu amor, de tu querer, para ti mi amor Ahora que soy tarde, quieres amarme, deja que yo muera, llorando a amar Ahora que soy tarde, quieres amarme, deja que yo muera, llorando a amar Oh no Llorando a amar Ay mi amor Eso Bonita más Eso sí, eso sí Mi amor Menciona el recuerdo Pero lo cantamos todos Ahora sí, lo cantamos todos Eso Ahora sí Al cielo quiero gritar ¿Qué cosa? Que te sigo queriendo Oye, oye Al cielo quiero gritar ¿Qué más osito? Que te sigo amando Lo cantamos todos, ya lo cantamos todos Dale, o si, lo, no, suena Sí Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me convenció Que te sigo amando ¡Ay, ay, ay, ay! Han pasado los años Te sigo esperándonos ¿Qué es eso, amor? Han resistido La puerta entre abierta Han pasado los años Te sigo soñándonos Cuando despierto Vamos a irnos ¡Ay, ay, ay, ay! Provincial Y Loco Tani Arriba ¡Arriba! ¡Arriba! Yo te sigo amando, mi amor Pase lo que pase, corazón ¡Hos sido del amor! ¡Uhhh! ¡Uh! 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 ¡Y eso! ¡Uh! Ay, así ¡Arriba los botales! Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo El tiempo me convenció, que te sigo amando Esa es mi suerte Lo cantamos todos Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo El tiempo me convenció, que te sigo amando Esa es mi suerte Han pasado los años, te sigo esperando A veces dejo la puerta entre la pierna Han pasado los años, te sigo soñando Cuando despierto, todo solo soy pequeño ¡Oh no! Sistema de sonido, PC Producciones ¡Muchas gracias! ¡Eso! ¡Mi amor! ¡La familia Cañizaya! ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Familia Cañizaya! ¡Salud, salud! ¡Familia Cañizaya! ¡Familia Cañizaya! ¡Dónde, Salvador C around! ¡Ven, Ven! ¡Familia Cañizaya! El internacional Hocito del Amor Mantha Esevalles ¡Toda la vida! ¡Eso! ¡El honcito del amor! ¡Eso! ¡Qué alegría caramba! ¡Loco Tani! ¡Arriba, arriba, Loco Tani! ¡Arriba, arriba, Loco Tani! ¡Gracias! ¡Loco Tani! ¡Provincia! ¡Hola, hola! ¡Provincia Inquisibi, muchas gracias! ¡Por primera vez estamos con nosotros, ¿verdad? ¡La gente de Arcopoco, levanta la mano! ¡Ahora sí! ¡Se llevó con más canciones de recuerdo! ¡Ahora sí! ¡Cuando yo me encontré! ¡Solo te pedí que me quisiera! ¡Sin embargo no fue aquí! ¡Con otro querer! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Cuando yo me encontré! ¡Solo te pedí que me quisiera! ¡Sin embargo no fue aquí! ¡Con otro querer tú me engañabas! ¡Con otro amor! ¡Comprendo que nuestro amor no solo trajo decepciones! ¡Eres a uno y a otro y no amas a ninguno, no! ¡Otra vez! ¡Comprendo que nuestro amor no solo trajo decepciones! ¡Es! ¡Eres a uno y a otro y no amas a ninguno, no! ¡Sin respecto! Yo me pregunto, ¿de qué sirvió el tanto amor que yo te entregué? Para que al final me digas que te vas, que te vas Por favor, me pregunto mi amor Ahora sí ¡Esa! ¡Allá! ¡Esa! ¡Allá! 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 Y ando en el pueblo con Perlés ¿Dónde apuestar el reto con cariño? Lo más noble de mi ser Te preciaste tan brillamente Y yo no logro comprender ¿Dónde apuestar el reto con cariño? Lo más noble de mi ser Te preciaste tan brillamente Y yo no logro comprender la indolencia de este mundo Y yo no logro comprender la indolencia de este mundo Y yo no logro comprender la indolencia de este mundo Y yo no logro comprender la indolencia de este mundo ¡Oh no! ¡Eso salió! ¡Esa! Si todavía me estás queriendo Si todavía me estás amando Se apura me te olvido ¿Cómo yo? ¡Oh no! ¡Oh no! ¿La ves? Si todavía me estás queriendo Si todavía me estás amando Se apura me te olvido Como yo Arriba, arriba Arriba, arriba Por lo hacha toda la vida Arriba, arriba Salud, salud ¿Dónde está la familia Valdés? Ay, ay, ay Familia Valdés, familia Valdés Familia Valdés, familia Valdés Salud, salud Con la cervecita de eso Ahora sí ¡Uh! Arra, arra, arra Arra, arra, arra Báilalo, mi amor Gozalo, corazón ¡Uh! ¡Uh! Mira, pino ¡Qué bonito eso! ¡Oh! ¡Oh, oso! ¡Oh, oso! ¡Oh, oso! ¡Oh, oso! ¡Oh, oso! ¡Vandaleno, ceballos! ¡El osito del amor! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Uh! Hola, mi amor ¡Ay, gran pito! Tú no vas a ver las heridas Los dolores de mi corazón Osito del amor Osito del amor Oye, así Osito del amor Es otra cosa ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso! La gente de Lovaita Paraqueño ¡Arriba, arriba! ¡Salud, salud! ¡Oh! Desde muy joven En la vida Amando a condenar Hay gran pito ¡Muestra vez! Desde muy joven En la vida ¡Uh! Amando a condenar Hay gran pito ¡Muestros dolores! Tantas mentiras Tantos engañeros Tantos engañeros Tantos engañeros ¡Ahora mi amor! ¡Ahora no quiero amar a nadie! ¡Es la vida! ¡Ah, ah! ¡Eh! Tantas mentiras Tantos engañeros Tantos engañeros ¡Ahora! ¡Ahora no quiero amar a nadie! ¡En la vida! ¡Bailando! ¡Uh! Uh! No vuelvo a amar mi amor Porque la final dos los hombres son iguales Yo no, eso Ay, ay, ay Arriba las chicas solteras Solteras arriba Sí, sí, solteras arriba Arriba Ay, ay, grampito Ay, grampito No pasa por mi dolor El dolor que estoy llevando No pasa por mi cuerpo Solítate Ay, ay, grampito Ay, grampito No pasa por mi dolor El dolor que estoy llevando Y dentro de mi pecho Ay, grampito Baila, baila, baila Goza, goza, goza Que con el osito del amor Es otra cosa Osito del amor, eso El osito del amor 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 ¡Ey, ey! Tengo un extrapallito Bien enfrentado Y lampalado Eso es lo orgullo Tengo un escapacón bien entrenado Y la me guardo al lado Es un saludo y un saludo ¡Oiga! ¡San, san, 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 san! ¡Ese es el zapateo! ¡Hurra, hurra, 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 hurra! ¡Para la camellata Lizaya! ¡Salud, salud! Conozcate, hijo, de quien estoy De un lobo, guay, señor, por de huevo ¡Conozcate, hijo, de quien estoy De un lobo, guay, señor, por de huevo ¡Esta vez! Con mi hizombe, con la pedrada Y con mi calor y lo propio ¡Esta! Con mi hizombe, con la pedrada Y con mi calor y lo propio ¡Fuera, todo! ¡Esta! 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 ¡Este! ¡Esta! 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 Me has tocado llorar, porque he perdido tu amor Mañana gozaré en brazos, que no quiere más Me has tocado sufrir, porque he perdido tu amor Mañana gozaré en brazos, que no quiere más Y mi amor, que yo le gozaré en los brazos de otro amor Es así o no, arriba, arriba, arriba Y la baila, goza, goza, con héroes de producciones Mira que todo lo que brilla en tu hueso Y no te engañes para ti Tú dejaste mi corazón lleno de linda Yo pa' tu verlo Mira que todo lo que brilla en tu hueso Y no te engañes para ti Tú dejaste mi corazón lleno de linda Yo me lo he hecho pa' curarlo ¡Ale, ay! Mira, baila, baila, goza, goza, goza Mira, baila, baila, goza, goza, goza Eso Mueve la cintura, mueve la cadera, mi amor Eso Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera En el zapatito, zapatito, eso Me dices que te vas, pues anda y vete Ya no vuelvas a cruzar, reteje en mi camino Me dices que te vas, pues anda y vete Ya no vuelvas a cruzar, reteje en mi camino Te quise y cubra pasión, yo no lo nieco Hoy te estoy mi adoración, mi único anillo Hoy que te alejas de mí, será muy triste Ya sabré como olvidar nuestro cariño Hola Mi amor, este es tu amor, que yo te entregué Para que el final venía, que te vas Que te vas Para la gente de Inquisibi, arriba Inquisibi Y eso, saló, saló Ahora Venga, lo goza, lo corazón Y en los botales es otra cosa Oye, así no va Ahora Hurra, 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 hurra Cuando te conocí, me prometí Juraste quererme y amarme, eternamente Juraste amarme, yo Cuando te conocí, me prometí Juraste quererme y amarme, eternamente Una No comprendo la razón de tu amor, no No, es lo que nunca te vi No, no no Advisor No, no Esper 놀 para la causa de mi pobreza Que da si te dejó pa nuestra riqueza Hola Si te vas, en vez de nomás, al fin y al cabo, amores, me sobran en la vida, ¿sí o no? Carra, 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 bailalo, gozalo corazón, que la vida es una sola, ¿sí o no? Y la vida es una sola, la vida es mi amor Quiero que te encuentres en un camino menor, porque nunca fuiste a cielo con mi cariño Y un valioso guamá que me conté al final, que sepa que eres de amar, mi convicción Quiero que te encuentres en un camino menor, porque nunca fuiste a cielo con mi cariño Contrario a tu amor que me conté al final, que sepa que eres de amar, mi convicción ¡Muy bien! Baile, baile, baila, baila, goza, goza, goza Baile, baila, 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 goza, goza, goza ¡Arriba, arriba! ¡Sa, sa, sa, sok! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Sa, sa, sa! ¡Eso! ¡Salud, salud! Muy bien Cervezas arriba, sí, sí Cervezas arriba, punto sí Arriba la cervecita, eso Ahí, allá ¿Qué tal? ¿Dónde está la familia Valdez? Levante la mano Arriba, arriba Arriba la manito la familia Valdez Bienvenidos Lamentablemente Hoy día hemos tenido un pequeñito Un pequeño percance, caramba Anoche a estas horas ¿Dónde estamos? A las 3 de la mañana Hemos cumplido nuestro compromiso En Chile, en Iquique Al tosticio Y para ver la realidad de esta canción Dice La orquesta que me va a acompañar Cuando me muera El David Corane no va a estar ese día Vamos maestro A ver cuando yo muero Ya está contratado Cancelado No te preocupes mi amor Si a mí en tu mano Si a mí en tu mano Vienes a verme El David Correa Ochoa Mi amigo de la provincia de la provincia de Loaiza Mareño 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 Si tú no No te preocupes mi amor No te preocupes mi amor No te preocupes mi amor ¿Familia Valdés? No te preocupes mi amor ¡Claro! ¡Arriba arriba en la familia Valdés! ¡Salud, salud eso! Ayer hablé con el guardián del delanterio Para que cuide mi luna Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del delanterio Para que cuide mi luna Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Me la no gozalo, mi amor! ¡Eso! ¡Ahora, ahora! ¡Corra, corra, 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 corra! Yo ya estoy cansado De tanto sufrir y llorar en esa Yo ya estoy cansado De tanto sufrir y llorar en esa ¡Eso sí! ¡Papé! ¡Qué teniste cometido, amada mía! ¡Para tener que llorar en esa parte! ¡Qué teniste cometido, amada mía! ¡Para teniste sufrir en esa parte! ¡Ey! Que tuve que haber cometido mi amor Pero yo debería llorar de esta manera Cuyas son ¿Por qué eres tan cruel? ¡Eso! La familia Valdés Arriba familia Valdés Arriba, salud, salud ¡Qué bonito caramba! El Internacional, Osito del Amor Mandalenos Ceballos ¡Qué bonito eso! Cantándole a la vida, cantándole al amor Toda una vida dedicada a la música, ¿sí o no? Osito del Amor Ay, 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 me encantan los cabezones Pero señora Presiento que trono a descansar mi dolor por la ley Una bendita Me resuelve del camino de mi vida No es que no es tu que trono a descansar mi dolor por la ley Una virgencita Ha revelado el camino de mi vida ¡Ey, ey! Hoy se empieza a conseguir a cantar a la vida ¡Qué bonito caramba! ¡Qué bonito caramba! ¡Qué bonito caramba! Ahora que todo ya terminó Ahora que todo ya terminó Ahora, ahora, bueno Dale, dale, dale San, 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 san Ese zapateo Oye, con el ocio de amor El osito, el osito del amor El osito del amor El osito del amor